Esta noticia es presentada por Farmac, la primera cadena de farmacias del sur del país. El senador nacional por el departamento de Itapúa, Don Colin Soroca, encabezó una audiencia pública para tratar la desvinculación masiva de empleados bancarios y la responsabilidad de las autoridades del trabajo en el tema. La audiencia pública con relación a los despidos injustificados prácticamente porque hubo una fusión, no un cierre del banco regional, lo establecimos en audiencia pública, ahora vamos a elevar algunos informes, algunos pedidos de informes a instituciones y vamos a tratar con el equipo de darle un seguimiento de cumplimiento. Le sugerimos al Ministerio del Trabajo la nulidad de todo el proceso desde que empezó esta negociación, está mal. Entonces ellos tienen demasiadas denuncias en manos, demasiada prueba que se hicieron mal las cosas y esto, se debe anular el proceso y debe caer quien es responsable de esto, eso sí también. No debe haber impunidad cuando se abusa de la gente y menos de los trabajadores. Todos fueron violados sus derechos, inclusive los derechos humanos. Al término de la actividad, el senador nacional por el departamento de Itapúa, Don Colin Soroca, explicó que se elevarán pedidos de informe a varias instituciones y se les dará un seguimiento a fin de que se realicen las gestiones con celeridad. Además agregó que el Ministerio del Trabajo ya posee suficientes pruebas para corroborar que los despidos fueron injustificados. Por ello solicitaron la nulidad del proceso en cuestión.